¿Qué es la AORIS? Auris nace bajo la misma lógica de lo que es escuchar los sonidos en primera instancia pulmonares y es bajo esa lógica de tener los sonidos pulmonares desde el dispositivo que es auscultatorio a la aplicación y ahí ya se va teniendo un registro de los pacientes, de los sonidos, se pone a ir compartiendo. Estamos muy contentos y estamos en una fase en que tenemos que empezar a validarlo. Siempre el gol estándar va a ser la escucha de los ruidos respiratorios a través de un estetoscopio que es lo que hoy en día todo el mundo conoce y muy asociado al mundo médico. Pero de una u otra forma el dispositivo, la parte de ingeniería, la fidelidad con que puede reproducir los sonidos nosotros nos va a permitir poder validarlo de una u otra forma. Con eso va a cambiar radicalmente el cómo yo enseño los ruidos respiratorios. Es importante el trabajo interdisciplinario para este proyecto en el sentido de que sin la concurrencia de diferentes profesionales en el desarrollo del proyecto es casi imposible llegar a un producto tan avanzado, un objeto o idea tan avanzado. El dispositivo es una especie de innovación de lo que son los clásicos estetoscopios, los sonidos que usan los médicos para ocultar a los pacientes, particularmente en patologías respiratorias, que todos conocemos como son una suerte de auriculares, en este caso se digitalizó. Se utilizó un micrófono electrónico, unas técnicas de procesamiento de audio que permitiesen garantizar la mayor fidelidad posible en el audio recuperado. Ahora nos corresponde a nosotros como académicos poder formular un proyecto para hacer los procesos de madurez tecnológica. Estos procesos son bastante extensos. La NASA a través de la TLR describe una escala de nueve niveles desde que nace la idea, se hace la prueba de concepto hasta un prototipo comercial. Y en ese sentido es lo que nosotros debiéramos apuntar, que es poder hacer la transferencia tecnológica. ¡Suscríbete al canal!